Hola suscriptores Chidoris, espero que se está importando muy pero muy bien y no estén haciendo alguna clase de travesuras y anda dejando tu like porque los que dejan su like antes que empiece el video son Chidoris. Así se hicieron estos 5 sonidos en los videojuegos. Número 5. Minecraft. Si amas a Minecraft entonces estoy seguro que alguna vez te has preguntado cómo se hacen muchos de los sonidos que escuchamos en el juego y es que en cada actualización los desarrolladores incluyen nuevos objetos, animales y plantas. Por ejemplo, ahora veremos cómo es que los encargados de sonido de Minecraft lograron hacer los sonidos de los ositos pandas. En primer lugar, todos sabemos que estos hermosos y tiernos animales abundan en los países asiáticos. Uno de ellos es China y Japón donde los alimentan y cuidan desde pequeños. El equipo de sonido de Mojang viajan hasta este lugar y tienen la dura tarea de llevar consigo un micrófono y unos aparatos especiales para captar el mínimo sonido que hacen estos animalitos. Luego, estos audios son editados en las oficinas de Minecraft para después incluirlos al videojuego. Así que ya sabes, no todos los sonidos que escuches en Minecraft u otros juegos están hechos por computadora, sino que algunos son 100% reales. Número 4 God of War Conocido en muchos lugares como Dios de la Guerra, God of War nos habla de las aventuras de un semidios espartano llamado Kratos, el cual se enfrenta a diversos dioses y personajes de la mitología griega y nórdica. Ahora, quiero que observes cada detalle de esta escena por favor y pon mucha atención a cada sonido que escuchas. Cada uno de ellos fueron hechos y recreados con objetos caseros y cotidianos que podrías encontrarlos en tu casa. Por ejemplo, el sonido de la nieve fue hecho con arena, los sonidos que hacen al caminar se hizo usando una simple cartera o bolso de cuero y hasta se usó un palo de madera para hacer cuando Kratos arrastra su hacha. Dale like a este video si crees que esto es muy impresionante e increíble. Número 3 Mortal Kombat Una de las cosas más características de Mortal Kombat y que atrajo mucha atención de las personas fue la violencia extrema y sus escenas sangrientas en cada pelea. Para lograr estos increíbles sonidos, las personas encargadas tienen un estudio de grabación muy bien equipado con grandes micrófonos, los cuales captan el mínimo sonido. Por ejemplo, para hacer el sonido de los huesos rotos, un trabajador se pone a abrir nueces. Otra de las cosas muy interesantes es que para recrear el sonido de la sangre que escurre de los luchadores se aplastan verduras y frutas. Y finalmente, solo falta procesar y añadir un poco de edición y efectos a los sonidos obtenidos y ya se encuentran listos para escuchar esos sorrentos y sangrientos sonidos cada vez que logras un fatality. Número 2 Gritos y armas Si has jugado algunos videojuegos de monstruos y aliens, entonces estoy seguro que escuchaste muchos gritos. Por ejemplo, algunos de esos gritos espeluznantes de criaturas son hechos por personas comunes y corrientes. Obviamente que, con la ayuda de unos efectos de sonido, se logra hacer que el grito sea aún más terrorífico. Uno de mis géneros de videojuegos favoritos son los shooters. Y siempre me ha llamado la atención los sonidos de los disparos. Sabías que los encargados de sonidos van a un lugar muy alejado de las personas, colocan varios micrófonos en el suelo y graban los disparos de las armas en la vida real. Y no solo esto, sino también graban el sonido que hacen los casquillos de las balas cuando caen al suelo. ¿No es increíble? Luego estos son procesados en la computadora por varios programas para mejorar y modificar el sonido. Y ya está todo listo para escuchar nuestra arma favorito en nuestro videojuego favorito. Número 1. Among Us. Uno de los videojuegos que tiene unos peculiares efectos de sonido es Among Us. Por ejemplo, para hacer el efecto de sonido de los asesinatos, se han usado desde una simple piña, una cocina y hasta una naranja. Si quieres saber cómo se hicieron los demás efectos, aquí te dejo algunos. Pon mucha atención por favor, porque se hicieron usando únicamente algunos objetos que podrías encontrar en tu casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!